¿Qué es el modelo de precisión? Y como decía María, ¿para qué nos va a servir? Y ya os comentaba ella, y ¿cómo aplicar? ¿Qué es el modelo de precisión? El modelo de precisión es un modelo que lo que nos permite es identificar dentro de la medida de lo posible qué es lo que realmente la persona nos quiere decir. ¿Por qué? Porque decíamos, fijaos, que nosotros del entorno nos quedamos y decía María, entre un 10 y un 15% de todo lo que percibimos. Y además, ¿todo eso qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es transformarlo y sintetizarlo en generalidades, en globalidades, en... En fin, todo esto que ya conocemos, en prejuicios, en... De todo lo que cogemos, como dice Maite, hay parte ya per se que eliminamos, porque no podemos coger otra. De esa parte que eliminamos hay otra que generalizamos. De la que no quedamos, generalizamos. Generalizamos. Y otra interpretamos. O sea, esto es un batiburrillo que la persona cuando quiere hablar no dice todo lo que está pensando, sino parte de lo que está pensando. Y de ahí viene el modelo de precisión, de saber exactamente lo que el otro piensa para poder comunicarnos eficientemente. Que este es el objetivo, comunicarnos con nosotros mismos, con los demás, de forma eficiente. Que es lo que hacían estos terapeutas con sus pacientes. Y sacaron el modelo de la excelencia. Claro, porque vosotros, fijaos lo que estábamos comentando. Si tú percibes y percibes y generalizas, cuando transmites, te sucede lo mismo. Tú piensas, quieres contar, hablando de ligue, ¿no? Por poner un ejemplo así. Tú quieres contarle a tu amigo que ayer tuviste una experiencia, bueno, mejorable, porque conociste a una niña monísima, pero que cuando tú ya pensabas, ¿no? Como que habías conseguido entablar así una sintonía con ella y demás, pues la niña de repente hizo así, se dio media vuelta y se fue. Claro, contarle todo eso, pues a lo mejor no te sale. ¿Y qué es lo que te sale? ¡Wow! Ayer conocí a una quinceañera como toda. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que hacemos? Igual que generalizamos, como decía María, y globalizamos, cuando recogemos también cuando emitimos. Y entonces te encuentras diciendo, es que nadie me entiende, es que todos son iguales, bueno, eso es verdad, pero no. Es que, con lo cual, ¿cuál es la idea del modelo de precisión? La idea del modelo de precisión es a través de preguntas, intentar comprender que cuando alguien dice, nadie me entiende, en concreto, a qué se refiere, ¿no? Y sacarle de su mundo, porque si yo pienso que nadie me quiere, hay que traerle a la realidad, no a su realidad. ¿Quién exactamente es quien no te quiere? Y cuando dices nadie, alguna vez te ha querido, esa persona, ¿y por qué dice que no te quieren? Pero fijaos, además, nosotras estamos hablando para intentar identificar, intentar, para identificar, ¿ve? Y a veces el lenguaje no la juega, para identificar lo que la otra persona está queriendo realmente decirnos, metalenguaje, ¿no? Pero también vale para nosotros mismos, si nosotros mismos nos encontramos alguna vez pensando, joder, es que vaya desastre que soy, también nos vale. ¿Por qué? Porque si yo me encuentro a mí misma pensando, o escucho a alguien decir, nunca me escucha, o nunca me escuchas, vale, pregunta del modelo de precisión, ¿realmente nunca te han escuchado, o nunca te ha escuchado, o nunca te escuchan? Y quiénes son específicamente quien no te escuchan. Exactamente, o no me entiende, pero no te entiende quién. Y además cuando dices que no te entiende, ¿por qué dices que no te entiende en concreto? ¿Qué crees que te hace pensar que no te entiende, y nunca te ha entendido? Y en documentaciones, y en la vuestra que la tendréis, ahí ya vienen las generalizaciones, las omisiones, con ejemplos específicos. Y ahí, ellos no lo hacen bien, ¿quiénes son ellos? ¿Qué sería para ti hacerlo bien? ¿No me has saludado? ¿Está enfadado? Esto no lo decimos nunca, mírala. ¿Qué son las interpretaciones? Y a saber, ¿no? ¿No te has saludado porque estaba despistado? O él no me quiere, ¿por qué cree que no te quiere? Porque has ido antes. En vez de quedarse conmigo hasta las 7, se ha ido a las 6. Ya no oí, esto ya no es lo que era. Y, entonces, ¿qué es lo que sucede? Fijaos, y esto en cuanto al lenguaje. Ahora, en cuanto a la comunicación gestual, ¿cómo podemos establecer esa sintonía? ¿Cómo podemos entender lo que la otra persona realmente piensa, siente, y nos está queriendo transmitir? Y para eso, nada como hablar del rapor. ¿Y qué es el rapor? El rapor es sintonizar gestualmente con la otra persona. El rapor, por poneros un ejemplo, es lo que sucede cuando tú estás en una cafetería y ves a dos personas que levantan la cerveza a la vez. Que se parece que se miran en un espejo. Exactamente, que están las dos inclinadas hacia adelante, cuya comunicación y postura es muy parecida. Entonces, eso es la sintonía que la idea, como pone en el tercer punto, es conseguirlo a nivel inconsciente, pero también se puede hacer conscientemente. Pero ojo, porque si lo imito a Maite, ¿qué va a ocurrir? Mira, niña, hay gente que toma el rapor y entonces se pone a imitar al otro. Y van a conseguir el efecto contrario, porque las personas enseguida se dan cuenta. Entonces, antes de procurar poner su... Antes de poner su comunicación gestual, esperar unos segundos a establecer el rapor. Claro, porque lo que no es es el juego de imitar al de enfrente. Cuidado con esto. Y lo que dice María es muy importante, ¿no? Y es hacerlo de una manera suave, primero observar... Ahora vemos. ¿Para qué sirve el rapor? El rapor sirve porque, ¿sabéis? Aquello de que dice el refrán en español, de Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que... Con quién nos entendemos mejor, con quién nos llevamos mejor, con aquellas personas que se parecen a nosotros. Y es con los que se establece esa sintonía, esa sincronización de manera natural. Pero también nosotros lo podemos hacer conscientemente con aquellas personas que inicialmente parece que no se acercan tanto a nosotros, como primero generando esa sintonía nosotros conscientemente para conseguir que esa persona inconscientemente sintonice con nosotros. Es decir, vamos al mapa de la otra persona. Hemos hablado del contacto ocular, hemos hablado de la comunicación, del metaprograma. Esta es otra herramienta más. Pero esta herramienta hay que dominarla muy bien porque si no puede tener el efecto contrario. Es más, incluso cruzadamente. Si yo veo que Maite tiene las gafas en la mano izquierda, yo lo puedo tener en la derecha. O si veo que ya se echa hacia adelante, yo con la otra mano. O si cruzara ya las piernas yo podría cruzar los brazos. De forma cruzada. Y además muy sutilmente. Y para eso, ¿cuál es la idea? La idea es acompasar nuestros gestos como está diciendo María. Y ¿cómo sabemos que realmente ese rapor se está produciendo y si está habiendo cambios? Porque ¿para qué? No es solamente sintonizar, sino incluso llegar a modificar el comportamiento de la otra persona y acercarlo. Nosotros hemos entrado en su mapa. Ahora, si queremos convencerle, si queremos influir, llevarlo. a nuestro mapa. Curioso como ejercicio cuando estéis en una reunión, fijaros cómo los integrantes de la reunión están sentados. Quién tiene una posición igual, quién se nota que están a gusto, quién no. Llegamos incluso a utilizar el mismo gesto que tiene la otra persona. Es curioso cuando la sintonía se da lo bien que llegan a entenderse o a comunicarse las dos personas. Y lo contrario también. ¿Qué tal que se nota? Yo creo que eso se nota casi más que el rapor o la sintonía. ¿Y cómo sabemos que esos cambios se están produciendo? A través de la calibración. ¿Qué es calibrar? Calibrar es observar profundamente. ¿Por qué? Porque la idea es observar si se están produciendo cambios en su pupila, si se están produciendo cambios en el color de la piel, en las aletas de la nariz, si se están dilatando. Pero esto lo dejamos ya para expertos expertos. Exacto. Bueno, saber que está ahí y que hay que tenerlo en cuenta.